Carlos Monjes, paraguayo, 24 años, 1 metro 88, llega de Deportivo Independiente de Medellín. 9 partidos el año pasado, en el 2008 jugó en 3 de febrero de Paraguay, Carlos Monjes. Aquí el que se viene es Martín Perejé, es la pista, el conductor que tiene la San Martín, el número 10. Perejé, es el toque, aquí va a llegar Huerto, centro de Huerto, balón arriba, buscando a Monjes. Gol, Monjes, gol, de la Universidad San Martín, bienvenidos al Perú, centro de Perejérez, golpe de cabeza del paraguayo, no hay paraguayo que cabecee mal. Gol, Carlos Monjes, de Palomita y al gol, la San Martín 1, Suyana 0, Carlos Monjes y la firma del primero. Qué bien que la hermosa Martín, porque la triangulación es desde el costado izquierdo. Se vuelca Pérez Guedes, participa Vivanco, ante la subida de Huerto, que lo habilita en primera, qué buen centro de Huerto. Con mucha curva, cae en el segundo palo, zona de Ariano, zona de Pretel, pero aparece el paraguayo, que impuso condiciones de lo físico y ahora desde lo aéreo. Así se presenta Carlos Monjes, primer contacto, primer remate al arco, gol.